... Hablan el mismo idioma futbolístico, pueden encontrar limpiezas en las jugadas. Pelota al centro, viene Pérez, pelota arriba, está arriba, leemos gol... ¡Gol! ¡Gol! ¡El Potosino! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! Del lateral viendo la jugada, se distrajeron en el fondo, definió Gallegos... ...y sobre 46 se queda amanecer el complemento, Nacional 1, Vistre Mancero. Y parte esa pelota hacia adentro, cierra al revés Oscar Vaca... ...y entonces le da la posibilidad a Gallegos que quede con todo el panorama para la definición. Oscar Vaca tiene que ir a buscarlo por el otro lado, no intentar anticiparlo en una posición de una pelota... ...que viene aérea, y él queda mal perfilado, intenta salir a cerrar por delante... ...y entonces Gallegos aprovecha todo eso que le otorga el lateral izquierdo de Vistre Man... ...para, con un remate... ... ...y entonces... ...y entonces... ...y entonces...